Si puedo caminar descalzo sobre el fuego Si puedo pescar persigo en el mar muerto Si puedo llegar de otro mundo hasta aquí Puede ser posible de que yo te olvide Y vuelva a ser feliz Si mi padre escapó a la era de Trujillo Si mi madre logró no abortarme a mí Si sobreviví a la fiebre del tipo Es mucho más posible de que yo te olvide Y vuelva a sonreír ¿Qué creíste tú? Que mi corta no fue tú La gana y yo extrañándote Fue tu decisión Y aunque con dolor también voy a olvidarte Lograré borrar tu aroma de mi cama Lograré cerrar tu mal amor de nada Lograré olvidarte quizás mucho antes Que lo hiciste tú Aunque tenga que aprender a amar de nuevo Aunque tenga que se mal me desrecuerdo Si no sobrevivo Ya me da lo mismo Me olvidé de ti Te creíste tú Mi corta juventud La gana y extrañándote Fue tu decisión Y aunque con dolor También voy a olvidarte ¡Gracias! 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 vivir a pesar del dolor si puedo soñar con hallar otro amor si sobreviví a un corazón abierto es mucho más posible de que yo te olvide si vuelvas a vivir te creíste tú de mi corta juventud la gracia y extrañándote fue tu decisión y aunque con dolor también voy a olvidarte lograré borrar tu aroma de mi cama lograré sacar tu mal amor de mi alma lograré olvidarte quizás mucho antes que lo hiciste tú aunque tenga que aprender a amar de nuevo aunque tenga que quemarme tus recuerdos si no sobrevivo ya me da lo mismo me olvidé de ti te creíste tú de mi corta juventud la gracia y extrañándote fue tu decisión y aunque con dolor también voy a olvidarte aunque tenga que aprender querer amar de nuevo aunque tenga que quemarme tus recuerdos si no sobrevivo ya me da lo mismo me olvidé de ti y sobreviné mi corta juventud no me olvidé de ti ¡Eso! Encontrarlo frente a frente Si aclaremos este asunto Quiero escuchar de tus labios Que ya me olvidaste Que de tu memoria Así me borraste Dime si esa es la verdad Que de ser así Daré media vuelta y veré Sin mirar atrás Que de ser así Daré media vuelta y veré Sin mirar atrás Atrévete a decir que ya No sientes nada por mí Atrévete a decirlo ahora Que estoy enfrente de ti Atrévete a decir que ya No soy nada para ti Atrévete a decirme ahora Que tu vida sea de mí No soy nada para ti Por circunstancias de la vida de mi lado Te marchaste Nos dividieron esos males Que hicieron de nuestras vidas Un desastre Yo por mi lado reconozco quien te amo De algunas cosas que todavía no te busco Pero que bueno es encontrarnos frente a frente Y aclaremos este asunto Quiero escuchar de tus labios que ya me olvidaste Que de tu memoria así me borraste Dime si es la verdad Que de ser así daré media vuelta y me iré sin mirar atrás Que de ser así daré media vuelta y me iré sin mirar atrás Atrévete a decir que ya no sientes nada por mí Atrévete a decirlo ahora Que estoy enfrente de ti Atrévete a decir que ya no soy nada para ti Atrévete a decirme ahora que te olvidaste de mí Yo no te puedas negarlo Que aún suspiras por mí Que soy tu mal necesario Que tú vives un calvario Cuando no estás junto a mí Que soy tu mal necesario Que tú vives un calvario Porque no estás junto a mí Atrévete a decir que no Sigue indetenible Yo espera Decirte quiero Decir amor no significa nada Las palabras sinceras Las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma nacen Solo palabras blancas Preguntas y respuestas Llenas de esperanza Un amor como el mío No se puede ahogar Como una piedra en el Cristo Un amor como el mío No se puede olvidar Ni tan lejos De olvido No se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor es un fuego Sueños que son Amor Son sueños que son Dolor Y yo necesito Saberte Si quieres ser Mi amante Si quieres ser Mi amante Yo necesito saber Si quieres ser Mi amante Si quieres ser Mi amante Si quieres ser Mi amante Yo necesito saber Y todo, todo te lo doy Si quieres ser Mi amante Yo necesito saber Todo, todo te lo doy, si quieres ser mi amante Todo, todo para ti, si quieres ser mi amante 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 Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Todo, todo te lo doy, si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante El imán